El mundo le guay, le guay, ante mi cuerpo a tu río El mundo le guay, le guay, como aquí me deja el alma y aquí me venía como venía aunque mi cuerpo a tu río, el mundo le guay, le guay ¡Olé! La cita donde nací, ricosito de mi cueva La cita donde nací, nadie sabe lo que va a decir Si no me está lejos, me vencí, ricosito de mi cueva Casi grita donde nací Y si no te veo doble Me da pena si te veo Y si no te veo doble Yo no siento mi alegría Que cuando escucho tu nombre Que cuando yo escucho tu nombre Ahí se alegra la va La pena mía Va con la luz del cigarro Yo vi el molino Se me apagó el cigarro No vi el camino No vi el camino, madre Ay, no vi el camino Que con la luz del cigarro Yo vi el molino Yo vi el molino Que cuando escucho tu nombre ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Estoy en ti cada vez penado Y nadie se acerca a mi cama Estoy en ti cada vez penado Y todo el que muere de ese mal Y hasta la ropa va y se la ha quemado Y que estás tan descolorido Hay que entrar a ver todo el color Que estás tú tan descolorido Que me la quita un marinero Ay, con palabras abritivitas de amor Ay, que ya los titiricutis Que yo te pago los tragos Que si tu madre se enterra Ay, que dirá, que dirá Ay, que dirá, que dirá Y que tendrás que decir Ay, que yo te quiero Te adoro Que yo me muero por ti Ay, que yo te quiero